Yo como muy rápido, como controlarlo, vamos a hablar un poco de calorías, de índice glicémico, vamos a ir a rectificar un poco de paradigmas que hay en relación con los carbohidratos y con lo que es bueno y no es bueno. Bueno, hablaremos un poco de esto, de composición corporal y vamos a hablar un poquito de esto que tiene que ver mucho con la percepción del individuo acerca de lo que es adecuado o no, de lo que es bueno, de lo que a veces se persigue como perfecto y no se alcanza nunca y finalmente un poquito de comunicación y relaciones interpersonales. Entonces vamos a empezar ya y vamos a adelantar estos temas. Déjeme conectar esto aquí en algún sitio. Súper apretado. Bueno. No, porque es que, sí, tiene un espacio, pero está ahí justo, muy apretado. No te preocupes, tranquilo, tranquilo, eso no es el fin del mundo. Se resuelve así, con el dedo. Miren, esto es uno de los problemas principales de muchas de las personas. Nosotros comemos muy rápido. El ser humano come muy rápido, en la gran mayoría de los casos. Hay personas que no, que dicen, bueno, yo como despacio por naturaleza, siempre he comido despacio, que bueno, perfecto, vale la pena aclarar algo. Esto requiere también un punto de equilibrio. El que por naturaleza come muy, muy despacio, así, porque vino de fábrica así, y come muy despacio, y saborea mucho los alimentos, y paladea mucho los alimentos, y lo hace todo al extremo. Yo tengo mi hija mayor, la mayor de, bueno, de mis tres hijos, la mayor es una hembra. Esa come así, y se puede estar 45 minutos almorzando. Eso es una normalidad. Ese cerebro está programado mal. El que come muy, 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 muy rápido, también está programado mal. El asunto es el siguiente. En condiciones hostiles, normales, cuando se programó el cerebro, que lo hostil era lo normal, usted no se podía poner a comer con toda la carne del mundo, porque venían y le quitaban la comida. Era así de simple, era comer, a comer. Tan, 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 a comer. Nadie leía el teléfono, ni chateaba por el celular, ni encendía el iPad, ni leía el periódico. Era comer, 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 el homo el gaster, y luego el homo sapiens, comían, 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 a la velocidad normal, tragaban y listo. Se acabó. Si come muy rápido, muy rápido, está yendo en contra de la programación cerebral. ¿Por qué razón? Porque no está procesando el alimento en la fase necesaria para que cuando llega al estómago, ese proceso digestivo pueda continuar, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque es parte del proceso digestivo y de la asimilación de algunos de los nutrientes que comienza en el propio proceso de la masticación y la salivación en la boca. Como es, por ejemplo, la digestión de los carbohidratos. La saliva tiene una enzima que se llama tialina, que es la primera que coge y empieza a procesar los carbohidratos para que sean luego más asimilables. Una vez que llegue al estómago y continúe ese proceso digestivo intestino bajo. ¿Sí? Si usted come muy rápido, probablemente por fenómenos de diverso tipo, algunos de ellos son fenómenos culturales, porque le han dicho, apúrate para que coma, dale, apúrate para irnos, si no termina en cinco minutos no nos vamos. Y los papás agitamos a los pelados para que coman, porque nos desesperamos, porque el peladito coge la comida, la mastica, la echa por un lado de la boca, habla, vamos, acaba de tragar, vamos, traga, vamos, rápido. Entonces uno le empieza a agitar y el peladito empieza a entender la idea de que comer a más velocidad es mejor. Hay una cosa simpática, se llama comida rápida. Yo nunca he entendido el nombre, ¿qué quiere decir? Comida rápida es que se hace muy rápido o que se come muy rápido o las dos cosas. En cualquier caso está muy mal, si se hace muy rápido, mal, y si se come muy rápido, peor. Ahí está, nosotros nos han metido la filosofía en la cabeza de comer caminando, comer haciendo otra cosa, comer rápido, comer a la mayor velocidad posible. Eso está en contra del planteamiento de programación cerebral básico. Al igual que comer muy lento. Comer muy lento también porque el cerebro tiene un tiempo biológico para comer, 20 minutos. Eso es lo que dura el cerebro encendido, cerebro sano. Bueno, tú llegas a la casa, entraste a la cocina, están los calderos ahí echando humo, tú llegaste así, oliste, el cerebro empezó a activarse, sentiste el ruido de caldero, la cuchara de palo con el caldero, los sartenes, la vaina, los platos, los cubiertos, eso entró por el oído, te activaste más, pasaste por la cocina, picaste una cosita de nada, te activaste más y te sentaste a comer. Ahí arrancó un cronómetro, 20 minutos. Conteo regresivo, 20 minutos. Si tú te comes 200 bocados en 20 minutos, comes más comida que si te comes 20 bocados en los 20 minutos. Eso es una operación matemática absolutamente tonta. Entonces, si comes muy rápido, comes más cantidad de comida en ese periodo de tiempo. Un cerebro sano, que no haya sido pervertido por la gula, debería a los 20 minutos más o menos comenzar a mandar señales, ¡Ey, ya no comas más! El cerebro, el cerebro, no los ojos, los ojos mandan la señal cuando le parece, pero el cerebro debería decirle, ¡Ya, no comas más! Si me hago entender lo que quiero decir. Entonces dice, el reloj biológico y la saciedad, para que usted tenga una idea de cómo es el asunto. Usted coge, llega, yo siempre le pongo este ejemplo para que, para que la gente entiende, usted está muerto del hambre porque se desayunó poquito, se fue para el trabajo, trabajó un poquito más en la cuenta, se atrasó en llegar a almorzar y tiene un hambre del carajo para adelante. Llega a su casa y están haciendo su plato favorito, su comida favorita. Usted llega, olor, ¡Mierda, están haciendo lo que me gusta a mí! Le voy a poner un ejemplo que es típico, eso le pasa a uno de mis hijos, plátanos maduros fritos. Eso da un olor a una cuadra. Entonces mi hijo entra en el carro, yo lo voy y lo recojo en la universidad, que le dicta clase ahí, cuando llegamos y se llama, que se baja el carro y dice, mmm, plátano maduro frito, ya se borotó. Ahí el estómago empezó a activarse, tan, 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 tan. Llegó y se sentó, lo vio, se acabó de activar el cerebro y arrancó. Pensemos que usted, ese es su plato favorito, plátano maduro frito, con las otras cosas que sea que hay, arroz, frijol y picadillo, que es una comida cubana, ya tú sabes, eso vuelve loco a cualquier cubano. Entonces arroz, frijol y picadillo y plátano maduro frito. Se sentó usted a comer y se comió dos bocados. Ram, muerto de hambre. No, qué rico le quedó esto. Ram, qué sabroso estaba. Y en eso son el teléfono. Pran. Y usted mira el teléfono y es su jefe. Ineludible, no puede dejar de contestar. Si la secretaria, mamá gallo, no contesta, no, su jefe. Usted lo acaba de ver ahora mismo. Si este me está llamando ahora mismo, acabo de ver, algo grave debe haber pasado. Agarra el teléfono, se para de la mesa, aló. Sí, dígame, qué tal. No, mira, ah, sí, no, no, lo que pasa es que yo vi a la paciente y le mandé tal vaina. No, pero sí, tar, 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 cinco minutos. Habla cinco minutos con su jefe. ¿Cierto? Llegó. Bueno, hasta luego, chao. Al fin con el gozo, llega a la mesa, se sienta, está la comida ahí. Como mismo usted la dejó. Y usted se siente y dice, se me quitó el hambre. Se me ha quitado el hambre, no sé. Guárdamela. Ahorita me la como, me imagino que ahorita me voy a entrar, pero ahora, ahora, no sé, se me quitó el hambre. Yo estaba entusiasmadísimo con esto, pero ya no tengo que seguir comiendo. Se le quita el hambre. Porque su cerebro, cuando usted paró los estímulos de comida, empezó a mandarle estímulo por el oído, la paciente no se quede, tiene que ponerse a pensar, tampoco va a improvisar. Sí, no, claro, no, es que ese medicamento produce tal vaina, no, sí, mejor ponle el otro, no se quede, tar, 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 tar. Usted apagó el hipotálamo y apagó toda la zona que tiene que ver con el hambre y la saciedad y encendió la corteza prefrontal que es lo que usted piensa. La intelectualidad, eso es pura corteza prefrontal, una zona del cerebro que está detrás de los ojos. Cuando la corteza prefrontal toma el mando, la zona, digamos, del cerebro viejo que rige las emociones, el hambre, la saciedad, el sueño, se apaga y se subordina a la acción de la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal le dijo pam, 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 listo. Y hipotálamo, te quieres activar, ¿no? Ya, 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 no. Estoy en pleno proceso apagado. Es como que usted trata de encender un computador cuando está apagándose y está el relojito ahí dando vueltas y se está apagando y usted quiere encenderlo. No lo puede encender, tiene que esperar a que se apague y luego lo vuelve a encender. El cerebro tiene sus tiempos. A la media hora usted está obviamente rabiando del hambre porque se comió dos bocados de comida y va para la cocina y se lo come todo. Ese es el modo en que funciona nuestro reloj biológico. 20 minutos hay para comer. Si come despacio en 20 minutos, despacio no quiere decir que coma anormalmente despacio o anormalmente poco, sino razonablemente despacio y la cantidad adecuada. Usted se puede saciar mejor. El que come apurado esto lo entiende muy bien pero le es muy difícil llevarlo a la vida práctica. Entonces se pone a leer la revista Vanidad y dice técnicas para comer despacio. Cuente los bocados las veces que mastica. Esa es la técnica más publicitada que hay. Cuente las veces que mastica. Mastique 20 veces el bocado antes de tragarlo. Esa es la estupidez más grande que se puede poner en un papel. Usted no puede contar lo que mastica. Si usted cuenta lo que mastica, usted no está prestando atención al acto de comer, sino está prestando atención a llevar una secuencia numérica. Uno, dos, tres, cuatro y usted dice ¿cuño qué rico está esto? Ay, ¿por dónde iba? Por el cuatro o por el seis. Ahí se me olvidó. Voy a empezar a contar otra vez. Uno, dos y se vuelve sopa lo que está comiendo. Así no es. Usted no puede contar. Usted no puede estar pendiente de otra cosa. Tiene que estar saboreando lo que come para que entre otras cosas eso alimente ese circuito de saciedad. Porque la saciedad se produce por la sobresaturación de esos circuitos de información, de input sensorial relacionado con los alimentos. Hay personas a que le gustan mucho los dulces, los postres en general. ¿Cierto? Y usted un día ha ido a un sitio donde ese postre que a usted le gusta mucho una persona lo hace pero usted nunca lo ha comido ahí. Resulta que esa persona tiene la costumbre qué sé yo por lo que sea de hacerlo repugnantemente dulce. Es esa persona que como dice la soja era mía te lo come y raspa. Te lo come y te raspa la garganta lo dulce que está. Ok, bien. Usted le gusta ese postre pero le gusta en un nivel particular de azúcar. Y usted llega se sienta le sirve en el postre que a usted le gusta nunca lo ha probado hecho por esa persona y usted así coge y se come tres cucharadas del postre le queda todavía tremendo trozo por comerse y usted siente que la boca se le saturó de dulce y dice no quiero más. Juan y aparte el postre y no se lo come. ¿Qué pasó? Mandaron tantas señales de sabor dulce las papilas gustativas al cerebro que el cerebro dice suficiente apaga y le apaga el circuito del hambre aun cuando usted pudiera comer esa cantidad en términos de volumen pudiera comer lo que sobra pero usted no se lo come porque está tan saturado que se apaga el circuito del hambre porque el cerebro diciendo demasiado 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 glúcido apaga esta vaina y lo apaga así funciona. Entonces si usted saborea contribuye a que el circuito esté enterado ese circuito de hambre saciedad está enterado de lo que está comiendo y se apague mejor para eso usted no puede hacer otra cosa ¿qué tiene que hacer? Usted se sirve un bocado y coloque el cubierto en el plato y no lo vuelve a tocar hasta que no haya tragado cuando usted traga vuelve a coger sus cubiertos corte el pedacito de lo que sea cargue el pedacito de lo otro se lo lleva a la boca y vuelve a colocar los cubiertos en el plato eso parece una pendejada intento hacerlo y verá cuando lo llame en un mes que me va a decir no, eso es lo más difícil del mundo claro que es lo más difícil del mundo porque nadie come así todo el mundo agarra esa vaina a lo desesperado como si estuviera en la prisión de Alcatara y no suelta nada hasta que no acabe de comer ¿cierto? bueno, si me estoy comiendo algo que es con la mano lo agarra con la mano lo da una mordida y lo suelta y lo coloca en el plato coño, pero se me desarma que bueno si se desarma ese es parte del cuento porque usted agarra una hamburguesa y la acomoda y la trabanca y lo que le pone es un tornillo de banco con las manos muerde y la pone ahí se le empieza a chorrear por abajo y de alguna manera hace un movimiento de contorsionista de circo le da una vuelta y muerde por aquí pero usted no la suelta no la suelta pues se le desarma se le corre el pan para acá la carne para aquí el tomate por allá usted no quiere pasar ese trabajo usted la agarra y no la suelta tinti tinti y le pone un papel le pone papelito ese que viene en puertas de venta por abajo para que nada se vaya a caer y no se me vaya a desarmar así es más fácil muerda póngalo trago agarre muerda póngalo como hace usted agarra una mordida y cuando se está tarugando un poquito porque hay una mordida gigante además y quiere seguir rápido agarre el base gaseosa y sigue cierto entonces quiere comer despacio haga eso con el cubierto lo mismo con los cubiertos en el plato cuando coma 5 o 6 bocados para y hace una pausa de cuánto 10 segundos 5 segundos no más que eso no tenga para un minuto no 5 segundos 10 segundos 10 segundos es el carajo cuando uno tiene hambre ahora comenzó esos fueron 10 segundos no joda con una arepa de huevo ahí un hambre el carajo es una pausa eterna eterna se me hacen esos 10 segundos cierto 10 segundos 5 segundos eso le enseña a su cerebro a que usted no tiene que comer a la velocidad un cohete y eso ayuda a que usted saboree cuando usted se da y se lo digo por esto usted se come su comida más rica la más sabrosa la que más le guste a usted y quedó hecha perfecta y usted se la come y se traga o sea se traga no se lleva la boca un gran bocado y se empieza a tarugar y usted agarra un vaso de líquido lo que sea gaseosa agua lo que sea y toma agua para ayudarse a licuificar un poquito eso y tragar eso usted barre todo el sabor que hay en la superficie de la lengua y del paladar y obviamente el cerebro no se entera lo que usted comió porque lo que le da el cerebro idea estoy comiendo una papa frita es que usted se quede con la papa frita en la boca un rato y ese sabor y ese olor y ese sentido crujiente de la papa es lo que le dice el cerebro esto es papa frita bien listo pues si usted toma la papa frita y no mucha agua yo tenía un amigo que comía papa frita y se tomaba una cuchara y telado pues Dios es una locura que es eso el cerebro no sabe lo que estás comiendo es una mezcolanza extraña y el cerebro no es capaz de procesarlo por ende usted comerá 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 hasta que hasta que sea el otro sensor que es el del estómago los sensores de presión que significa ya en este saco no cabe más nada que le diga no comas más pero eso es un error desde todo punto de vista ningún animal come así solo nosotros si está claro ok entonces no cuente la masticada no haga ninguna locura cubierto en el plato pausas periódicas con eso es suficiente eh que es una caloría que es una caloría porque todo el mundo habla de calorías kilocalorías que es cosa es una caloría una caloría una medida de la cantidad de energía que se libera cuando nosotros cogemos un alimento y lo colocamos un gramo de un alimento en un platillo en un aparato que se llama calorímetro y lo colocamos ahí le damos ese platillo donde está colocado el alimento puede transmitir el calor a una superficie en la que flota que es de agua obviamente flota sobre agua y cuando usted quema ese alimento en ese platillo ese platillo es capaz de transmitir al agua una cierta cantidad de temperatura que en este caso se delimita a un grado centígrado un gramo de alimento cuánto cuánto se necesita para aumentar en un grado la temperatura del agua esa cantidad de energía que se necesita para aumentar en un grado la temperatura del agua es algo que se conoce con el nombre de calorías nosotros la caloría es un término o sea la caloría las calorías una caloría es un término en término físico de medirlo increíblemente pequeño diminuto es prácticamente imposible y realmente cuando dicen que un alimento tiene tantas calorías lo que le están queriendo decir es que tiene tantas kilocalorías es decir tres kilocalorías son tres mil calorías claro siempre que sea la dieta de 500 calorías o de mil calorías son dietas de mil kilocalorías lo que pasa es que el uso de la costumbre ha hecho que se usen un término y el otro indistintamente y eso se perrativa a todos pero realmente de lo que se habla siempre son de kilocalorías y eso es importante que lo tengan claro porque un lugar leen calorías y en otro kilocalorías y en realidad pero este es mil veces más que este no, 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 no es lo mismo este utilizó calorías y este utilizó el término kilocalorías que es desde el punto de vista científico más perfecto índice glicémico y carga glicémica y esto es un término importante porque durante algún tiempo primero se usó las calorías como medida de del alimento si es bueno o malo y a la gente le preocupa mucho cuántas calorías tiene esto que me voy a comer calorías es eso que le acabo de decir y para su conocimiento todo tiene calorías a menos que sea el agua agua té más nada hasta el café tiene calorías poquita pero tiene sin azúcar estoy hablando de té sin azúcar y agua en estado puro agua y té es lo único que tiene calorías todo lo demás tiene calorías todo entonces no pretenda comer sin ingerir calorías porque es una utopía peor que la de los revolucionarios franceses es una locura olvídese de eso siempre va a comer calorías el cuento es de qué son las calorías ese es el cuento las calorías todo alimento lo tiene ok pero una manzana está llena de calorías si una pera está llena de calorías si un pedazo de salmón está lleno de calorías si una cucharada de queso crema está llena de calorías si un vaso de coca cola está lleno de calorías si el cuento es cuál de esas me sirve y cuál no me sirve y si me voy a ingerir una gran cantidad de calorías que me aporta a cambio pues es la otra cosa si me aporta algo importante bueno vaya venga tengo no me toca si me hago entender lo que quiero decir las calorías están implícitas en el propio concepto del alimento usted se come un pedazo de yuca la yuca tiene almidones de alto grado de complejidad que cuesta tremendo trabajo disolverlo y convertirlo en azúcar y meterlo en el torrente sanguíneo por tanto es un excelente alimento pero eso vamos a hablar dos minutos después tiene calorías si el vaso de refresco tiene calorías si si igual 100 calorías de yuca versus 100 calorías de coca cola da igual o no da igual da igual o no da igual es como es como 100 kilos de pluma y 100 kilos de plomo no es un 100 kilos igual si son 100 kilos igual claro 100 kilos de pluma debe ser un busto de pluma que yo no me imagino que tamaño tendrá 100 kilos de plomo probablemente un bloquecito pequeño ya serán los 100 kilos pero a la larga es lo mismo o no ok entonces ella se toma un vaso de coca cola que equivale a 300 calorías y ella se come un pedazo de yuca hervida que equivale a 300 calorías desde el punto de vista calórico comieron lo mismo si o no quien habrá comido mejor la que se comió 300 calorías de yuca o 300 calorías de coca cola porque si es lo mismo porque porque alimenta porque es más saludable porque esto es agua con azúcar que es vacío eso no aporta nada eso se vuelve grasa enseguida porque la yuca tiene tremendo procedimiento para poder meterla en la sangre y esto no esto es como si se pusieran la coca cola a la autodotoma es como si se la pusieran a inyectar en la avena es la misma vaina ponme un suero coca cola en avena es la misma vaina eso va por ahí para adentro a la velocidad de un cohete esto no tengo que coger el almidón partirlo en pedazos sentido figurado el término para que me entiendan llegar y que encima coge esto y lo desame espérate ahora este es un glúcido no todavía hay que disolverlo más espérate hasta que por fin quede en forma de glucosa para adentro listo ya se metió dos horas para convertir la yuca en glucosa y ella se la tomó y se demoró dos minutos en tener el azúcar por el cielo con el vaso de coca cola que se tomó si me va a entender dígame doña es la misma vaina es la misma vaina es el mismo perro con distinto collar bueno pues yo estoy poniendo un ejemplo que la cantidad sea 300 calorías si ella se toma coca cola normal ponga usted que el vasito puede ser así y si se tomara coca cola cero puede ser que el vaso sea un poquito más grande porque tengan pero a la larga cuando usted toma un refresco o cuando tomo incluso un jugo lo que está tomando es líquido con azúcar y ahora les pongo un ejemplo un poquito más tramposo para que tenga idea este ejemplo tiene su mala intención ella se toma un vaso de jugo de naranja y ella se toma un vaso de coca cola esta es la adicta a la coca cola definitivamente coca cola 300 calorías de coca cola el vaso de ella 300 calorías de jugo de naranja el vaso de ella quien comió mejor el jugo de naranja comió mejor y ella se comió 300 calorías de yuca quien comió mejor yuca naranja o coca cola uuuuh ahí está la trampa la yuca es la que va ganando siempre porque porque la yuca se mete dos horas para volver la azúcar y el cuerpo la va utilizando salió un granito de azúcar dámelo para acá y lo quema salió otro granito de azúcar de la yuca porque es como pasar eso por un colador imagínate tú para pasar yuca por un colador para que tengan una idea estoy poniéndole un ejemplo plástico para no meterme en enredos bioquímicos que sean inútiles y que no den la idea entonces salió un granito de azúcar dámelo para acá salió otro dámelo para acá ella cogió y se tomó de jugo de naranja el jugo de naranja tiene vitaminas minerales eso es bueno claro eso es bueno pero es agua con fructosa que es un azúcar de la fruta esa azúcar de la fruta entra a la sangre y si lo lo coló si le quitó la fibra la fibra el golejito de la naranja si dice así déjame colarlo porque no me gusta esta vaina como hay gente que lo cuela perdió legal eso entró a la misma velocidad que entró el azúcar de la coca cola la única ventaja la única ventaja de ella sobre ella es que eso es agua con azúcar pelado y lo de agua con azúcar vitamina C calcio hierro no sé qué ya listo fuera de ahí más nada si me hago entender entonces esa es la sutileza por lo cual las calorías no son un indicador confiable para tú decir estoy comiendo saludable si me hago entender lo que quiero decir no sirve como indicador es como cuando me dicen cuánto pesa usted 80 kilos y tú 80 kilos y tú no tienen que bajar de peso de peso de qué tiene que bajar grasa no peso el peso no es un indicador confiable ustedes le cortan un brazo ya perdió 10 kilos está más saludable que antes no sigue gordo y manco ahora está peor está jodido si me hago entender el cuento no es de peso el cuento es de grasa como dicen calorías es lo mismo calorías que nada calorías a mí no me dicen nada de ahí se pasó al índice glicémico el índice glicémico era concretamente cuánta azúcar propiamente tenía ya no eran calorías sino cuánta azúcar tenía el alimento cuánta azúcar tiene el pedazo de yuca cuánta azúcar tiene el vaso de naranja cuánta azúcar tiene el vaso de coca cola si pero vía a ocurrir un problema que el azúcar que tenía el pedazo de yuca se demoraba más en entrar a la sangre que el azúcar que tenía el vaso de jugo de naranja y la del vaso de jugo de naranja si tenía la fibra y ya no se le había ocurrido colarlo se demoraba era más rápido que la yuca pero más lento que la coca cola entonces tampoco es un indicador confiable eso y cuál es el indicador confiable esta vaina que se llama carga glicémica que es la carga glicémica qué capacidad tiene un alimento para elevar tu nivel de azúcar en la sangre en un nivel de tiempo dado en un periodo de tiempo dado punto los alimentos que son esta carga glicémica significan suben mucho el azúcar en tu sangre en poco tiempo no son buenos los alimentos que tienen baja carga glicémica son alimentos que suben el azúcar no rápidamente dentro de tu sangre y se demoran en poderlo hacer esos son buenos jugando a buen y malo no hay nada bueno nada malo pero para que me entiendan gráficamente el ejemplo muy bien si quedó claro lo que acabo de decir ¿verdad? ¿si? entonces cuando estoy como un alimento complejo que tu cuerpo tiene que procesarlo y tarda tiempo en eso complejo pero asimilable porque un pedazo de carne también se mete un mes para asimilarlo pero eso es una locura pero esto que estoy poniendo este ejemplo este juego de la yuca del jugo y la que sea un alimento que sea complejo que requiere un procesamiento complejo tu cuerpo te lo agradece porque va utilizando la energía en la misma medida en que se va obteniendo es como una fábrica donde no hay almacén para acumular producción va produciendo y enseguida está a la venta listo dame no hay tiempo de acumular pero si sale mucho tu cuerpo usa lo que necesita y lo que sobre lo acumula ¿cómo lo acumula? en forma de grasa porque no hay otra manera de acumular energía los seres humanos no tenemos otro método si me hago entender lo que quiero decir ok entonces carbohidratos y fitonutrientes eso tiene su su cuento ¿por qué? porque los carbohidratos la gente siempre dice que son malos que son malos que son malos y no son malos los carbohidratos son el nutriente fundamental de todo lo que tenemos que comer nosotros la dieta de un ser humano tiene que estar esencialmente formada por carbohidratos es el principal de los nutrientes se le ha dado a eso toda la vuelta que usted quiera pero eso es lo que más hay que comer carbohidratos ah hay que comer carbohidratos saludables ¿chiquello es un carbohidrato? si imagina tú harina leche no pura metralla riquísimo pero eso es pura metralla pero yo no estoy hablando de esos carbohidratos estoy hablando de los carbohidratos saludables estoy hablando de la yuca ñama el plátano la papa la ullama la batata de los carbohidratos que están en las frutas de los carbohidratos que están en algunos vegetales que son extremadamente saludables de eso hay que comer porque esa es la fuente energética y si nosotros no obtenemos la energía necesaria el cuento de que mientras menos comamos nuestro cuerpo va a utilizar más las reservas de grasa que tenemos para producir energía y que por ende a mayor capacidad de restricción alimentaria mayor uso de la grasa acumulada eso no es absolutamente cierto eso tiene un equilibrio si usted cierra la boca a expensa de que su cuerpo use toda la grasa que tiene a menos que se dedique a hacer huelga de hambre como Mahama Gandhi esa vaina no le va a funcionar porque en algún momento el cerebro le va a decir basta ya va a parar el metabolismo usted va a dejar de perder peso y va a abrirle el circuito del hambre y se va a comer lo primero que le aparezca mientras más hipercalórico mejor entonces pensar que mientras menos como más grasa voy a usar y más rápido voy a bajar y por tanto lo que tengo que hacer es eso y si me dice herman coma 5 veces si como 3 mejor que comer 5 es un error y si me dice que coma esto entonces como así es mejor es un error y si me dice come 3 harinas al día si no me como ninguna voy a bajar más rápido es un error aquí todo está inventado ya no hay nada que inventar todo está inventado y todo está inventado en el cerebro que es quien decide las vainas entonces eso es importantísimo estos son fitonutrientes que son importantísimos para lograr uno tener la capacidad de ajustar la homeostasis de obtener ciertas bondades en procesos enzimáticos hormonales que requieren de estos elementos el ejemplo más típico el que todo el mundo conoce porque la televisión ya se encargaba de hacerlo isoflavonas de soya acabo de decir equilibrio hormonal cuando las mujeres llegan a la menopausia en vez de mandarle hormonas le mandan a tomar isoflavonas de soya toma leche de soya que eso es bueno ¿para qué? porque eso tiene isoflavones entonces eso le quita los calores la menopausia y la tranquiliza y le quita el mal genio y no sé qué y el desespero que le entra ta 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 se le quita esa vaina con eso lignanos que forman parte de la linaza las catequinas del té verde los polifenoles que forman parte de la cocoa por eso el chocolate amargo pequeña cantidad tiene unas bondades que no hay por qué desconocerla pero tiene ese chocolate amargo 75% o más de concentración de cacao yo sé eso no es chocolate con o sea no es barril de chocolate Mickey Whey es a comerse no no señor es chocolate amargo sin leche o chocolate negro como dicen a veces sin leche añadida quiero decir en la fabricación de la tableta como tal 75% o más si es de 85% casi siempre dice degustación porque esa vaina es verdad que no hay quien se coma sin un cuadrito porque esa vaina es verdadero sabor a cacao que eso es amargo como el carajo pero tiene un aroma y una vaina y el cerebro lo agradece mucho por los polifenoles glucosinolatos que están en el brócoli carnosol del romero que se puede utilizar aparte para teñirse el pelo de negro pues para como se llama para adobar vainas y aromatizar cosas el resveratrol que está presente en el vino rojo y en la uva si usted no toma vino no empieza a tomar vino para decir no lo voy a tomar porque ahora con eso gano resveratrol no como hace la uva usted de tranquilo no se emborrache que eso no hace falta si ya toma pues entonces tome vino por lo menos obtiene resveratrol que es alguna cosa ventajosa mejor que tomar whisky que no aporta nada hasta donde sabemos si está claro lo que quiero decir entonces estos fintos nutrientes que están en alimentos de origen vegetal aquí están todos ah pero el vino no es vegetal bueno el vino no pero la uva si entonces aquí está todo esto que ustedes ven es puras cosas de origen vegetal eso tienen esa capacidad y esos fitonutrientes son necesarios parte de los fitonutrientes tienen que ver con el color que tiene la fruta o el alimento como tal o la planta lo que sea por eso a veces es bueno comer de uno y de otro y de otro y de otro y de otro y comer de muchos colores porque cada uno tiene un color distinto y cada color distinto sobre una sustancia si está claro lo que quiero decir si come siempre lo mismo lo mismo manzana 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 no en eso vas a estar al pelo pero todo lo demás lo vas a tener caído digo que manzana que es roja pera que amarilla guayaba que es verde ciruela plom que es roja ah no esa vaina ahí ya va combinando la cosa no te la tienes que comer todas juntas una y otra y otra y otra y eso va alternando y te va dando fitonutrientes diferentes y te va dando Gracias.